Atraemos a nuestros maestros y entrenadores. Como ya sabrás, durante toda tu vida, tu alma atrae a las personas que necesitas encontrarte para aprender a amarte y para aprender a amar a los que te rodean. Dicen que las almas planean los encuentros antes de nacer y, en última instancia, es Dios, el universo, quien pone en tu vida a las personas que te enseñarán lo que necesitas aprender. Lo que veo en ti también está en mí. Y cuando trabajas en sanar tus heridas, en elevar tus pensamientos y tu vibración, en crear armonía, mayor es tu poder para transformar positivamente los ambientes en los que te mueves. Porque el amor todo lo puede, todo lo llena y tú, con tu actitud, tienes el poder de transformar cualquier situación dolorosa en armonía, en paz, en alegría o en plenitud. Las emociones abren puertas. Como ya hemos visto, durante toda tu vida, tu ego ha levantado un sinfín de muros que te separan de tus sueños. Pues bien, hay emociones que abren puertas y otras que las cierran. Para poder llegar hasta tus sueños, es necesario que empieces a abrir puertas y a derrumbar muros. Por eso he clasificado las emociones en dos tipos, las que abren puertas y las que las cierran. Hablemos del perdón. El rencor levanta muros, el perdón abre puertas. Los maestros siempre han dicho, nuestros problemas son solo una falta de perdón hacia uno mismo en algún área de nuestra vida. No se puede llenar un vaso que ya está lleno. Por esta razón, para poder comprender estos conceptos, es necesario que dejes tus creencias a un lado por un momento y abras tu mente para comprender estas ideas. Aquello que a veces crees que te separa de las personas que más quieres no está en ellos, está dentro de ti. Sentirte bien y en paz con una persona no depende de lo que esa persona haga, depende de cómo lo interpretes y de cómo interpretes lo que esa persona hace. Si sientes que has perdido a una persona querida, para volver a estar unida a ella solo necesitas una cosa, perdonarla. Todo lo que nos separa de las personas que queremos, desaparece cuando las perdonamos completamente. Y como bien sabes, sentirte unido a alguien no tiene nada que ver con estar físicamente al lado de esa persona o lejos. Puedes estar rodeado de personas y sentirte completamente solo. Y puedes estar solo y sentirte completamente amado por tus seres queridos, aunque en ese momento no estén ahí. Por eso, si te sientes separado de alguien, en realidad no tiene nada que ver con la distancia, ni siquiera con la otra persona. Tiene que ver con algo que está dentro de ti. Una vez más, sentirte separado es la consecuencia de tu forma de juzgar lo que te sucede. No depende de nadie más. Todo está en ti. Si te sientes separado de alguien, es en realidad porque hay algo en ti que está bloqueando el flujo de amor en tu vida. Imagina que tu corazón es una habitación con una puerta a través de la que recibes y envías amor a otras personas. Cada vez que te reprochas o te culpas a ti mismo, es como si empezaras a amontonar basura delante de esa puerta. Cada vez que te culpas, criticas, juzgas, te quejas, echas un poco más de esa basura encima. Y llega un momento en que sin darnos cuenta, con tanta basura, hemos obstruido esa puerta. Y por mucho amor que intente entrar por ahí, si la tenemos atascada, no podrá entrar. Cuando sientes a alguien lejos de ti, mientras te sigan doliendo sus acciones o sus palabras, no podrás sentirte cerca de esa persona. Que sepas que el perdón derrumba los muros, que el rencor levanta. Y para que algo te deje de doler, lo primero que tienes que hacer es abrir tu corazón y preguntarte, ¿qué es eso que tanto daño me ha hecho? ¿Qué es eso que tanto daño te ha hecho? Una vez que te contestes a esa pregunta, aplica la ley del espejo y recuerda que todo es un reflejo. Normalmente nos duele lo que nos hacen o la ausencia de lo que nos gustaría recibir. Lo primero es reconocer qué ha generado ese dolor. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Mi pareja no valora todo lo que yo hago por ella y no me siento reconocido o reconocida. Lo segundo es aplicar la ley del reflejo, del espejo. Cambia el sujeto de la frase por yo. Yo no valoro todo lo que hago. Yo no me reconozco a mí mismo. Eso es en realidad lo que te duele. Como tú no te valoras a ti mismo, esperas y necesitas que el otro te valore. Cuando el otro te valora, te sientes bien, pero cuando no lo hace, te sientes dolido. Esperas que el otro supla tu carencia y en el momento en que eso sucede, el amor se ha convertido en dependencia. El tercer paso es darte aquello que necesitas y perdonarte a ti mismo todo lo que necesitas perdonarte. Por ejemplo, yo soy inmensamente valioso y me valoro en todo lo que hago. Yo me reconozco a mí mismo mi infinito valor. Si quieres estar bien con alguien, primero necesitas estar bien contigo mismo. Experimentar el perdón es una de las experiencias más maravillosas y renovadoras que puedes vivir. El perdón es uno de los ejercicios más poderosos que existen. El amor es sólo uno. Cuando tú amas a alguien, el amor es algo que os une a los dos. El rencor es el no reconocimiento de ese amor, un bloqueo que interrumpe la comunicación de ese amor. Por tanto, si el amor es sólo uno, el rencor que obstaculiza el flujo de ese amor también. Si el rencor te impide sentirte en paz con esa persona, en el momento que tú consigas borrarlo de tu corazón, desaparecerá también del corazón de la otra persona. De todas las experiencias que puedes vivir, descubrir el poder del perdón es una de las más maravillosas. ¡Suscríbete al canal!